Como lo pronosticó la Comisión Nacional del Agua en Saltillo, se registraron precipitaciones pluviales importantes que fluctuaron entre los 50 y 75 milímetros a partir de las 12 del mediodía y durante varias horas no dejó de llover en la ciudad y la temperatura disminuyó a 18 grados centígrados en relación a días anteriores en que fluctuaron entre los 25 y los 30. Los sectores sur, oriente, norte y centro de la ciudad fue donde se dejó sentir con mayor fuerza la lluvia. Por varias calles, el agua corría a una buena velocidad, como la de Ramos Arispe, Abasolo, Matamoros, entre otras. Los pronósticos para las siguientes horas son de posibilidades altas de lluvia y la temperatura se mantendrá agradable. Este fenómeno es producto del frente frío que llegó al país del sur de Estados Unidos. Con imágenes de Carlos Hernández para Reseja, informó Eduardo Hernández.